barrios y autoridades de San Jerónimo Bachajón agradecen el trabajo del alcalde de Chilón en un significativo evento se reunieron autoridades de los barrios de San Jerónimo Bachajón como son delegados de su compladén y el comisariado ejidal así como muchas personas con la finalidad de agradecer al mandatario municipal Carlos y Delfonso Jiménez Trujillo por los logros obtenidos y alcanzados hasta este día hoy al frente de la administración municipal de Chilón 2018-2021 donde se ha visto y palpado el gran desarrollo que en tan poco tiempo se ha logrado alcanzar en ese municipio en voz de los participantes que acudieron a este evento se pudo escuchar el verdadero sentir que nació de ellos al reconocer a esta administración municipal como una de las que ha trabajado incansablemente y hasta hoy en día y después de varias administraciones Chilón y sus comunidades gozan de un gran desarrollo y seguridad en todo el municipio y eso es digno de reconocerle al alcalde manifestaron claramente el municipio por su parte agradeció este gesto noble de parte de los delegados de barrios su compladén comisariado y demás personas invitadas que hoy están verdaderamente convencidos de esta loable labor que realiza el ayuntamiento municipal a favor de todas así como de la cabecera municipal regiones y comunidades sabemos que todavía nos falta caminar hay mucho por recorrer pero entre todos juntos lo lograremos dijo el presidente municipal carlos y de alfonso jiménez trujillo